Música 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 Que la opción de tu presencia nunca vive el fuego y que sea mal infierno en todo tu cuerpo y que la corazon es congelados por infierno y que sea tu solución la que avive a tu cuerpo llám all the presencia congelados por infierno y que sea mal infierno luego que sea mal infierno illám all the presencia Tanta opción desde el cielo Jesús está aquí como el amanecer Como el gran resplandor de una gran luz solar Así yo puedo ver la paz que hay en mí Así puedo sentir que Jesús entra aquí Bócame Señor, bócame de nuevo Más como aquel, más como vos Quiero yo sentir el poder que va atrás Como una gracia de su gran poder Bócame Señor, bócame de nuevo A Dios como aquel, más como vos Quiero yo sentir que el poder que va atrás Como un manantial de su gran poder Como un manantial de su gran poder Hoy yo te alabo, eres lo único en mi vida Mi corazón que necesita, oh Dios, la vida Yo a Dios, a ti, en tu presencia Con la emoción de tu presencia Con la emoción de tu Espíritu para mi vida Te sentirás sobre mi vida bendición Y un gran rato, oh Dios, Dios, la vida bendición Y un gran amor, oh Dios, la vida bendición Y un gran amor, oh Dios, la vida bendición Y un gran amor bello que tendrá mucho sobre mí Hay un calor que me recorre, lo estoy sintiendo. El Santo Espíritu te está posando sobre mi vida, oh, aleluya, oh, gloria a Dios, qué alegría que se genera sobre mi vida. La bendición, luvia del cielo, voy a caerá en este lugar, cielo, vueltas del cielo se abrirán, y un tiempo recio te hará sentir sobre mi vida. El Santo Espíritu te está posando sobre mi vida, oh, aleluya, oh, gloria a Dios, qué alegría que se genera sobre mi vida. El Santo Espíritu te está posando sobre mi vida, oh, gloria a Dios, qué alegría que se genera sobre mi vida. El Santo Espíritu te está posando sobre mi vida, oh, gloria a Dios, qué alegría que se genera sobre mi vida. El Santo Espíritu te está posando sobre mi vida, oh, aleluya, oh, gloria a Dios, qué alegría que se genera sobre mi vida. Honremos su nombre, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Cantamos con todo nuestro corazón que Él descienda, que descienda al Espíritu Santo para visitarnos, para consolarnos, para llevarse toda tristeza, amargura, amén. Bueno, le hemos cantado, le hemos adorado, le hemos bendecido su nombre, pero ahora viene la palabra, el consejo sabio, amén. La palabra profética más segura, gloria a Dios para siempre. Así que voy a entregar este lugar a nuestro pastor y si quiere darle la oportunidad a tu hermano que la acompaña, está la abierta, está la abierta, está la abierta, está la abierta. Gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios lectura en el libro de Job. Vamos a buscar el libro de Job. Para los que no lo encuentran, ¿dónde está Job? Justo antes de Salmo y después de Proverbio, ¿o no? ¿Cuál está ahí antes de Job? Esther. Está Job, Salmo y Proverbio. Ahí va el orden para más o menos siempre a los más nuevos. Les cuesta. Gloria al Señor. Pero le ayudamos un poquitito para que puedan encontrar la palabra del Señor. Vamos a leer en los primeros capítulos, en el capítulo 2. Santo es el Señor. Hemos escuchado siempre mensajes de Job, de distintas formas, de distintos enfoques, pero siempre Dios nos da una palabra a través de esto. Y hoy día vinimos a escuchar la palabra del Señor. Hemos reunido para oír su voz a través de la palabra y esperamos que Dios, amado hermano, nos hable. Amén. Vamos a buscar en Job capítulo 2 y del versículo capítulo 2 y versículo 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Amén y Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Señor, nos hemos reunido, Padre Celestial, en este lugar, junto a los hermanos, a la familia. Señor, Padre amado, por misericordia queremos compartir, Padre Santo, la palabra. Dios mío, queremos pedirte que por amor de tu nombre uses mi vida para entregar esta palabra a mis hermanos. Señor, yo te pido, Padre amado, que tomes el control de mi vida para predicar tu palabra en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios mío, que tú reprendas todo espíritu del diablo, todo espíritu, Dios mío, contrario, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que tú, Dios mío, nos permitas predicar tu palabra con libertad y que esta palabra bendiga no sólo a los que están aquí presentes, sino también a todo aquel que está lejos y nos vea a través del video y nos oye a través de la radio, Padre. Corta cadena, Dios mío, levanta a los caídos, Padre amado, que esta palabra que es viva y eficaz, Dios mío, produzca sanidad en aquellos que están enfermos, Dios mío, aquellos que están, Padre Celestial, turbados, confundidos, aquellos que no entienden, aquellos que han orado y están esperando, Dios mío, una señal, una palabra, una confirmación. Dios mío, envía tu palabra, Padre, que cada uno, Padre amado, reciba lo que necesita, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que bendiga mi vida, úngeme de la mollera a la planta de los pies y que esta palabra fluya sazonada del cielo, Padre, que sean bendecidos todo aquel que oiga, Padre. En el nombre de Jesús yo predicaré tu palabra y lo haré no para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Bendito Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Cristo vive. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Bueno, todos conocemos la historia de Job, o la mayoría de los cristianos conocemos, amado hermano, la historia de Job porque es una historia muy predicada dentro de la iglesia y además, amados hermanos, es, según los estudiosos de la palabra del Señor, se cree que el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Es el libro escrito más antiguo de toda la Escritura. Y este, amado hermano, este pasaje que hoy día hemos leído, nos habla y nos da a entender, amado hermano, lo siguiente, que el diablo siempre va a atacar a los que están avanzando. A los que están buscando de Dios, a los que lo están buscando de todo corazón. Recordemos de inmediato que Job no había hecho nada y el diablo lo atacó con todo. Se ensañó contra su vida. Santo es Dios. Así que nada nos asegura a nosotros que no vamos a ser probados. Gloria al Señor. Nada nos asegura que no vamos a ser probados. Podemos estar sirviendo a Dios con todo el corazón y a lo mejor va a llegar un tiempo de puras pruebas que nadie va a entender nada. Santo es Dios. Porque hay gente que viene al Evangelio y piensa que viene al Evangelio y se acabaron las pruebas, los problemas, y que ahora en el Evangelio no va a vivir nada de problemas ni tribulaciones. Es necesario, dice la Biblia, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, para tomar como base y compartir el texto, compartir con ustedes este tema, tomar como base, amado hermano, para que por un minuto recordemos ¿Qué fue lo que perdió Job? ¿Qué fue lo que perdió? Número uno, quiero que mediten esto, que cuando el diablo descendió contra Job, la Biblia dice, amados hermanos, que en un mismo día perdió todos sus animales. Y alguien dice, bueno, pero son un par de animales, ¿qué importa un par de animales que haya perdido? No, pero es que no es tan fácil como decir que ha perdido unos animalitos por ahí, no fueron nada pollo ni una gallina. ¿Sabe lo que perdió Job? Escucha esto, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 1.000 bueyes y 1.000 asnas. Se lo repito para los que toman nota, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 1.000 bueyes. Yo quiero que aquí los que somos del campo por un momento piensen cuánto vale un ayunte de bueyes ahora. Un ayunte de bueyes ahora. Si los bueyes no son bueyes porque lo hayan capado simplemente para que se llame bueyes, es que tiene que estar manso, es que tiene que estar trabajando. Aquí dice que perdió 1.000. Hay el hombre del frente tanto que, amado hermano, todos lo conocemos y tanto alardean porque tiene, ¿cuántas ovejas hay? 400 ovejas, mire Dani ya la contó, 400 ovejas. Y aquí dice que Job, amado hermano, perdió 7.000. ¿Cuánta plata Dios mío es eso? ¿Cuántos animales? ¿Cuántas ovejas? 7.000. 7.000 ovejas, 3.000 camellos. Yo no tengo idea cuánto valdrá un camello porque aquí no hay camellos. Pero imagínense en el Medio Oriente cuánto valdrá un camello. Y él perdió, amado hermano, 3.000 camellos, 3.000 bueyes y 1.000 asnas. Además, en el mismo día perdió todos sus sembríos. Yo no me imagino cuánto tendría, pero la hacienda, para tener todos sus animales, no creo que haya tenido un sitio de 10 por 4. Tiene que haber tenido, amado hermano, una cantidad de terreno gigantesco para meter esa cantidad de 3.000 bueyes, para meter, amado hermano, 1.000 asnas, para tener todas esas 7.000 ovejas pastando. ¿Se imagina usted toda la tierra que tenía y todos los sembríos para mantener todos sus animales? Y dice que en el mismo día se le quemó todo. Perdió todo. Santo es el Señor. Perdió todo lo sembrado. Imagínese a alguien cuando se le da mal la avena, se le da mal el trigo, se le da mal una siembra. La gente, amado hermano, queda con depresión. Queda terrible, turbado, pero si yo soy hijo de Dios, yo lo sembré en el nombre de Jesucristo y no me salió nada, me salió para abajo parece. Santo es el Señor. Bueno, él perdió todos los animales. Perdió todos sus sembríos. Y una de las cosas más trágicas que nunca pensamos, amado hermano, que en un mismo día a Job se le murieron los 10 hijos que tenía. Por eso es que algunos ateos cuando atacan el Evangelio incluso dicen que este libro es falso. ¿Por qué dicen que el libro de Job es falso? Porque estuve investigando un poco. Dicen que es falso, amado hermano, porque según el razonamiento humano dicen que no puede haber una persona que sufra tanto y permanecer en pie. Pero yo digo que con la ayuda de Dios, el que conoce a Dios se sostiene hasta los momentos más difíciles de su vida. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Santo es el Señor y que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos hijos perdió? Diez hijos. Eran siete varones y tres mujeres. Y los hijos de Job estaban todos perdidos. No hay cosa más terrible para un padre saber que sus hijos mueren perdidos. Los hijos de Job, amado hermano, dicen que estaban tomando vino en una casa, fiesta. Y cuando vino un temporal terrible y botó la casona gigantesca y los aplastó a todos, murieron. Y eso lo provocó Satanás. Santo es el Señor. Murieron todos sus trabajadores. Entonces, murieron todos sus hijos. Y como si fuera poco, después de todo lo que le pasó, después de haberlo perdido todo, la Biblia dice, amado hermano, que tuvo que enfrentar una enfermedad humanamente incurable. Se le conoce como una sarna maligna que causa un dolor extremo, comezón y ardor día y noche. Fiebres terribles. Una sarna de la cabeza a los pies. Oh, Dios mío, Padre amado. Y uno piensa aquí, pero ¿y por qué fue arruinado él? ¿Qué pecados tendría Job? ¿Qué faltas cometió él para ser arruinado a tal punto? Santo es el Señor. Ahora, tan fuertes son las pruebas que atravesó este siervo, amado hermano Job, que el mismo Dios del cielo, el que dice que está arruinado Job, en el pasaje que hoy día leímos, ¿se recuerda? ¿Cómo dice? Y Jehová dijo a Satanás, y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Sabe quién es el que dice que Job está arruinado? Dios. Tú me incitaste para que él quede arruinado. O sea, imagínese, el propio Dios, el que dice que Job ahora está sin nada, está arruinado, perdió los hijos, perdió la siembra, perdió los animales, perdió los trabajadores, y más encima está con salma de la cabeza hasta los pies. Él estaba arruinado, y una de las cosas que nos llama la atención es que no es por culpa de él, porque algunos están arruinados por su propia culpa. Job no había cometido ninguna falta, además era íntegro, Dios dice, e íntegro, justo, perfecto. Un hombre que ayunaba todo el tiempo por sus hijos, dice que hacía ayuno siempre por sus hijos, santo es el Señor. No había hecho nada malo como para merecer semejante cosa, porque cuando usted ve un barrabás que está pagando algo, que está sufriendo, usted dice, ajá, ahí tiene, que aguante ahora, santo es el Señor. Pero cuando usted ve una persona que no ha cometido, que lo que ha hecho es buscar a Dios, y más encima le viene todo lo malo. Y aquí es donde yo también digo y enseño, que nosotros nos tenemos que hablar apresuradamente cuando alguien está pasando momentos difíciles. Porque a veces, amado hermano, hay gente que porque hasta le da un resfriado, la gente dice, ahí tiene. Sí o no, está pasando una prueba, y en la iglesia se dice, hermano, el hermano fulano de tal está en cama, hay que orar por él. Dicen algunos, yo sabía que ya le venía. Y empiezan a hablar, empiezan a caguinear, a pelear, a pelarlo. ¿Y por qué? Es que ese algo tendrá oculto, algo andará en algo andará ese. Y algunos con más sabiduría todavía, van a orar por él a la casa, y le dicen, ya hermanito, ese afuera tiene que confesar su pecado, para que Dios lo sane. Y a veces el hermano no ha cometido ninguna falta, y está en prueba, y nadie puede creer. Porque en la actualidad, la gente se ha metido en la cabeza, una concepción de Dios, amado hermano, que ellos mismos crearon, pero no es el Dios de la Biblia. Porque no porque seamos cristianos, estamos exentos de pasar pruebas. Al contrario, nosotros al igual que la gente de afuera, podemos pasar pruebas, enfermedades, pero tenemos a Dios que nos puede ayudar en esas pruebas. Tenemos a Dios que nos puede librar en esas pruebas. Gloria al Señor. Los que predican tienen que alabar a Dios, o alabamos a Dios cuando ustedes prediquen nomás. ¡Santos! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en cuanto a este punto, Él está arruinado, pero está arruinado, amados hermanos, no por culpa de Él, porque haya hecho algo malo. ¡Santo es el Señor! ¡A su nombre sea la gloria! ¡Amén! ¿Quién puede entender esto? La misma voz de Dios dice que Él está arruinado, que Job está arruinado, y Él había tomado siempre buenas decisiones. Está arruinado, aunque siempre buscó de Dios. ¿Por qué nosotros decimos que siempre nos va a ir bien? ¿Y a un cristiano le puede ir mal? Sí, pues hay momentos que le van a ir mal. Vea a los hermanos cuando llegan a la sana doctrina, comienzan a amar la palabra. ¿Qué les pasa a los hermanos? Pastor, estoy sin trabajo, probado seis meses, todo mal, se cerraron todas las puertas. Y yo le digo, aguante, pues hermano, si usted vino al Evangelio verdadero, en el Evangelio verdadero hay que poner el cuero duro aquí, pues aguantar, pues ¿cuánto dicen amén, hermano? Que a veces mientras más ora, más ayuna, más lee la palabra, más se congrega, más predica, más prueba. Y a veces los liberales, más bendecidos. A veces los mundanos, bendecidos. Y usted ve a los tipos esos que predican puras cosas que son contrarias a la Biblia, cambiando vehículos, comprando casas, terrenos y haciendo todo. Y usted se mira a usted mismo y dice, y yo, aguanta Job. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Y una de las maravillas que uno lee en la vida de Job, aquí en este pasaje bíblico, es que a pesar de todo amado hermano, Job seguía amando a Dios. Y aquí sí, esto rompe toda teología. Porque ¿quién ama a Dios cuando está en problema, hermano? Si la mayoría cuestiona a Dios, la mayoría dice, no, a mi Dios no me excusa. No, Dios escucha a aquel nomás, Dios escucha a aquella nomás, y a mí no me escucha. ¿Cuánta gente reclama contra Dios? ¿Cuánta gente, hermano, dice cuánta cosa en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de los pastores, en contra de la iglesia? Porque le está yendo mal. Santo es el Señor. Las palabras que salen de la boca de Dios son impresionantes. ¿No has visto a mi siervo Job que aún retiene su integridad? ¿Qué maravilloso, hermano? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Y yo todavía digo, no encuentro a otro como Job. Alaba lo que él vive. Oiga, qué tremendo Job, hermano. No, no hay otro como él en la tierra. Es un balón recto. Perfecto. Temeroso de Dios. Apartado del mal. Y dice con esta palabra Dios, y todavía retiene su integridad. Oiga, qué linda esa palabra. Y todavía, como que Dios está diciendo, me han visto todo lo que le ha pasado y todavía me ama. Han visto todo lo que le ha pasado y aún sigue alabando a Dios. Se le murieron los cinco y sigue confiando en Dios. Se le murieron los huelles, se le murieron las ovejas y sigue amando a Dios. Se le vino encima todo, pero él sigue amando a Dios. Le salió sarna de la cabeza a los pies. Sigue amando a Dios. Sigue confiando en Dios. ¿Alguien alaba a Dios, no, hermano? ¡Qué maravilloso! Todavía retiene su integridad. Esa palabra es impresionante, hermano. Miren que Job todavía retiene su integridad. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso el Señor! ¡Que Dios nos ayude! ¡Que Dios tenga misericordia de nosotros! ¡Que nos quejamos por todo! ¡Alegamos por todo! ¡Ay, no tengo, quiero! ¡No, mi Dios no me bendice! ¡Ay, no! ¿Y si te están probando? ¿Y si estás pasando por la prueba? ¿Y si Dios ha determinado probarte? Yo siempre digo esto, hermano, a los hermanos, les enseño esto. Nosotros nos servimos a Dios por lo que Él nos da. Porque si fuera por eso, entonces podemos servir a cualquiera hasta el mismo diablo afuera y el diablo nos va a bendecir con cosas económicas si es el dueño de todo esto aquí abajo. A Dios no se le sirve por lo que Él nos da. A Él se le sirve porque Él es Dios. A Él se le sirve porque Él nos salvó en la Cruz del Calvario. Pero habrá gente que todavía sirve a Dios, amado hermano, a pesar de, a pesar de las enfermedades, a pesar de la escasez, a pesar de los malos tiempos. ¡Santo es el Señor! Es como que Dios está diciendo no es normal que alguien siga amándome a esta altura después de todo lo que le ha sucedido. A pesar de tantos problemas que este hombre sigue alabando a Dios. A pesar de esta condición siga sirviendo a Dios. No es común ver a una persona que después que le pasan tantas cosas siga esperando en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo común, lo común es esto, mire, que una persona que está en esta condición esté con depresión, esté traumada, llena de traumas. Yo comparto con gente, le pregunto a gente, oro por gente y cuando uno le escucha hablar, puro trauma. No es que a mí me pasó esto, por eso no busco a Dios de verdad, por eso estoy en esta condición, por eso es que yo no puedo, yo por eso, porque me pasó esto, por eso es que todo el mundo tiene traumas, problemas, dificultades. eso es lo normal que uno escucha en la gente, lo común, la gente con depresión, desanimada, otros descarriados. No es que a mí se me murió el padre, se me murió una madre, se me murió mi hermano, se me murió un hijo, se me murió, por eso no sirvo a Dios, por eso es que yo estoy así, por eso es que yo aquí, por eso es que yo allá, ¿por qué? No es que a mí me ha golpeado fuerte la vida, y acaso la Biblia no dice que los mismos padecimientos van sufriendo todos en el mundo entero los hijos de Dios. Serviremos a Dios solo cuando estamos bien y en los tiempos difíciles. Los antiguos cristianos decían que cuando alguien se enfermaba y estaba en un lecho de muerte, lo iban a ver y ellos quedaban fortalecidos al escuchar a esos cristianos de antaño, estaban en una cama muriendo y decían me voy con Cristo, me voy al cielo, llegó mi hora, estoy esperando a Cristo que me lleve. Hoy día va a haber un enfermo usted, santo, Dios reclama para todo el mundo, por la iglesia no me ha venido a ver, no merece una ofrenda, no están haciendo cadenas de oración por mí, todo el mundo reclama por todo, y quien permanece como Job ahí en la ropa confiando en Dios, a su nombre sea la gloria, viene en prueba lo primero que la gente hace es largar la mancera, viene en prueba lo primero que la gente hace es apartar su mirada de Cristo. Oiga, la gente empieza a confundirse a tal punto que hay gente no sea mi Dios y Dios no me escucha. Otro, creo a lo mejor Dios no es real, cuando están turbados, confundidos, comienzan a pensar eso y ahí es donde se agarra el diablo y dice, oh, el momento este está turbado, confundido. Santo es el Señor, santo es el Señor. Demos palmas de alabanza al Señor. Amén. Después de todo lo que Dios dijo de Job, parece que Dios mismo estaba sorprendido con la actitud de Job. Dice, porque todavía retiene su integridad. Increíble. Santo es el Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Y en el momento, amado hermano, en el momento más difícil de la vida de Job, yo creo que él, amado hermano, debe haber entendido que lo que él estaba viviendo no era algo normal. Lo que él estaba viviendo ya no era algo normal. Yo creo que él entendió que esto era directamente un ataque infernal de Satanás contra su vida. Porque a nadie se le van a morir todos los hijos en un día. A nadie se le van a morir todos los animales en un día. A nadie se le van a quemar todos sus trigales, sus cosechas en un día. Todo se vino abajo, pero él siguió confiando en Dios. La pregunta es cuando le viene mal a usted, cuando le pasan pruebas, usted confía en Dios o reclama inmediatamente. Y en ese momento tan difícil, aquí parece que estaba sorprendido Dios al ver la actitud de Job. El diablo estaba sorprendido. Y el diablo tiene que haber estado tan sorprendido, aturdido al ver a Job. al ver a Job porque tiene que haber dicho el diablo y a este le quité la familia. Lo más sagrado que tiene un varón, su familia se la quité. Le quité todos los hijos. Le quité sus animales. Le quité su siembra. Le quité todo. Y sigue ahí que confiando en Dios. ¿Cómo es posible que este hombre todavía siga insistiendo en que quiere agradar a Dios? ¿Quiere seguir sirviendo a Dios? ¿Cómo es posible que este hombre a pesar de todo quiera seguir asistiendo a la iglesia? Ya, pues van a decir los que están viendo en el video que aquí están todos muertos, pues. Alabe a Dios con esta palabra y yo estaría arriba de la silla alabando a Dios. Aquí algunos durmiendo abran la puerta para que entre frío. ¡Santo es el Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Cristo vive! Fue tanto lo que vivió Job que el diablo tomó a una persona muy cercana a su propia esposa. Y la tomó como instrumento para que venga amado hermano y le diga que reniegue contra Dios. Y es la mujer la que le viene y le pregunta y le dice ¿Aún retienes tu integridad? Oiga, qué lindo que la vieja esa sabía que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Porque a pesar de que ella era una perversa torcida ella sabía que Job era un hombre íntegro. Estudie qué significa integridad y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Job aunque nadie lo estaba viendo él amado hermano no tomaba lo que no era de él. Él no andaba con mentiras él no andaba con engaños era un hombre íntegro. Y la mujer le dijo y después de todo esto aún mantienes tu integridad maldice a Dios y muérete. y Job le dice como cualquier mujer boba facu has hablado que significa tonta como cualquier mujer boba has hablado recibiremos de Dios sólo las bendiciones y no las pruebas no lo malo Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos dicen amén a eso hermano? alabado sea el nombre del Señor en esta hora alabado sea Dios alabado sea Dios a lo mejor el diablo le ha estado susurrando y todavía piensa servir a Dios no puedo servir a Dios pastor porque es que me peleé con mi esposa pastor me peleé con mi esposo me peleé con el jefe me peleé en el trabajo no puedo servir a Dios tengo problemas graves Dios no me da papeles no tengo libertad no puedo hacer aquí no puedo hacer allá Santo es el Señor que Dios nos hable esta noche a través de esta palabra que entendamos que hasta la muerte con Dios que entendamos que esto amado hermano cuando desde el día que comenzó es hasta que Cristo diga es hasta cuando suene la trompeta cuando dicen amén me vaya bien me vaya mal yo soy de Cristo me vaya bien me vaya mal yo soy de Cristo hasta cuándo vamos a servir a Dios hasta cuándo hasta el primer problema usted que está nuevo todavía hasta cuándo va a servir a Dios usted que está empezando hasta cuándo cree que esto hasta que vengan problemas Cristo dijo que el que se toma de la mancera del arado para seguir a Cristo y trabajar en este reino y mira hacia atrás volverse atrás empezar a anhelarlo del mundo lo que tenía antes volverse atrás no puede ser llamado mi discípulo no es apto para trabajar en el reino de los cielos cuánta gente que por cualquier cosa deja a Dios cualquier cosa quiere volver atrás al mundo empieza a mirar el mundo por eso Cristo dice que cualquiera que quiera amado hermano seguirle ser discípulo de Cristo tiene que pesar tiene que calcular los gastos tiene que detenerse un momento porque puede ser que empiece a construir esta torre y después que vaya a la mitad dice no puede acabar entonces todos los que lo vieron hagan burla de él este hombre comenzó a construir no pudo terminar y se rían de él que va a hacer usted anda predicando la palabra y quiere dejar tirado todo anda evangelizando y quiere dejar tirado todo que te dijo el diablo para que dejes todo tirado que fue la mentira que te dijo satanás que quiere dejar todo tirado cual es la mentira que te habló al oído te susurró el diablo mire que Job la Biblia dice que lo perdió todo y ahora está con unas heridas terribles y se está rascando con una teja allá en la ceniza abajo pero él sigue confiando en Dios él sigue esperando en Dios alabado sea el nombre del Señor para siempre alabado sea Dios para siempre oh bendito sea el nombre del Señor te convierte a Cristo y comienzan problemas en el trabajo problema en el matrimonio problema con los hijos problema en todos lados y tú dices pero que pasa aquí Cristo dijo en el mundo seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre el problema que hoy día los cristianos quieren ser amigos del mundo los cristianos los cristianos quieren agradar al mundo ¿sabes qué? en el colegio deberían aborrecerte por ser cristiano en la calle deberían mirarte y decir ese cristiano deberían escupirte en la calle por ser cristiano ahí se vería un verdadero hijo de Dios todos deberían mirarte mal por amar a Cristo bueno y si él siendo el Dios del cielo siendo el Salvador lo escupieron le pegaron lo aborrecieron por causa de nosotros mismos por salvarlo a nosotros cuanto más nosotros en el peor momento él dijo si todas estas cosas las hicieron con el árbol verde cuanto más no harán con vosotros que soy ramas secas así que no se extrañe si lo tratan mal le va mal no se no se ponga nervioso no se agüite no como dicen en Centroamérica no retroceda siga adelante como vos siga confiando en Dios como vos no tema a los que pueden matar el cuerpo más el alma no la pueden matar temer a aquel que puede mandar tu alma al infierno alabado sea el nombre del Señor para siempre que maravillosa esta palabra dos aménes que maravillosa esta palabra oye te ha ido tan mal has pasado tantas cosas y aún vas al culto oye te ha ido tan mal has pasado tantas cosas mira como está y todavía vayas a ir a la calle a predicar todavía vayas a entregar tratados a los inconversos todavía vayas a cantar alabanza a Dios todavía te vas a arrodillar y vas a orar a Dios si yo me voy a arrodillar aunque nadie se arrodille yo voy a orar voy a trazar a Dios aunque nadie le ore seguiremos amando la sana doctrina aunque se burlen de nosotros aunque se rían de nosotros oh bendito sea el nombre del Señor oh bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Dios alabado sea el nombre del Señor vamos a orar al Señor siento dejar hasta aquí esta palabra y vamos a orar al Señor vamos a decirle al Señor que nos perdone si hemos caminado tan remal en el Evangelio hemos sido tan desleales con Dios Señor ayúdame a hacer un poquito como fue Job Señor ayúdame a hacer un poquito que sea como fue Job Señor perdóname Dios mío perdóname mi caminar tan chueco desviado perdóname Dios mío he caminado como como una vergüenza perdóname Dios mío por mi falta de interés de amor perdóname Dios mío por no tenerte en primer lugar en mi vida como mi prioridad vamos 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 dile 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 Dios te conoce perdóname por abandonar tus caminos perdóname por amar amar otras cosas por dejar la rectitud de tu palabra perdóname por no amar la sana doctrina la senda antigua que tú me has enseñado perdóname por darle prioridad a otras cosas perdóname por reclamar por todo he discutido por todo he reclamado por todo he menospreciado lo que me has dado he menospreciado lo que me has dado tú me has bendecido tanto y no merezco nada no merezco nada señor no merezco nada señor no merezco nada señor ten misericordia de mí ten misericordia de mí señor en esta hora padre oro ante ti padre celestial perdónanos ayúdanos señor ayúdanos dios mío ayúdanos cordero de dios ayúdanos a ser íntegros ayúdanos a ser fieles a ti señor tú diste tu vida por nosotros y nosotros dios mío hemos sido chuecos dios mío te hemos dejado por tonteras del mundo cuántas veces te hemos dejado dios mío por la familia por las amistades te hemos dejado dios mío por cualquier cosa por los deleites te hemos dejado hemos abandonado el camino del señor aquí estamos ante ti dios mío aquí estamos cordero de dios ten misericordia de nosotros dios mío ten misericordia de nosotros somos gusanos dios mío en esta tierra somos dios mío polvo tierra dios mío ten misericordia de nosotros señor ayúdanos amarte sin condiciones ayúdanos amarte dios mío con todo ayúdanos dios mío a perseverar a seguir adelante dios mío no importa lo que venga no importa lo que pase ayúdanos dios mío a siempre padre celestial llevar el nombre de cristo adelante dios mío no importa lo que pase ayúdanos 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 como juan el bautista en la cárcel le cortaron la cabeza pero no se descarrió dios mío ayúdanos padre a no echar pie atrás ayúdanos dios mío a no echar pie atrás ayúdanos a no echar pie atrás en nada ayúdanos que todo lo que nos guíe tu espíritu dios mío a predicar dios mío ayúdanos a llevar tu palabra ayúdanos a seguir testificando ayúdanos a seguir alabándote cuando vengan las pruebas las dificultades ayúdanos dios mío los tiempos malos los vientos contrarios las pruebas cuando se tambalea el barco padre prepara nuestra vida ayúdanos espíritu santo a permanecer a seguir dios mío en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de dios amén y amén amén